Radio Revolución 21 presenta Tiempo Real Hola, hola, hola amigos, ¿cómo están? Te saluda Pedro Miguel y esto es Tiempo Real en Radio Revolución 21 Tiempo Real en Radio Revolución 21 Y en todas las plataformas de audio en internet Un abrazo enorme para nuestros amigos en Argentina Y nuestro amado Perú Radio Revolución 21 es la radio de todos Ya lo sabes, siempre ubícanos en Facebook, YouTube, Spotify, Twitter, Instagram En todas las plataformas de audio que existan en internet Porque cada día somos más oyentes Hoy el día de hoy estamos con un programa muy interesante Que te va a gustar a ti Radio Revolución 21 está hecho para ti y para todos Para que se diviertan y podamos estar juntos Como siempre ofreciéndoles nuevos temas Y el día de hoy te ofrecemos un tema muy interesante Y el tema es No te metas con mi hija Importante ese tema, eh No te metas con mi hija Todos tenemos un familiar Si tú no tienes un familiar Si tú no tienes tu hija Tienes un familiar O alguien que es muy celoso O muy sobreprotector con tu hija Así que el día de hoy es No te metas con mi hija Y en el fondo la canción de Lucho Barrios Mi niña bonita A ver, si tú tienes una hija Entenderás lo que nos pasa por la cabeza a nosotros los padres Que estamos tratando siempre de alejar a nuestras hijas De esas personas que nosotros pensamos que no son para nuestras hijas Así que siempre estamos nosotros a la defensiva De lo que venga a pasar en ese sentido Como dice la letra de la canción Siempre un padre está esperando el nacimiento de un hijo hombre Por diferentes motivos Por diferentes razones El padre siendo hombre Tiene aquellos anhelos que no pudo ser en la vida Como jugar fútbol Algún deporte Tabla Ajedrez O quizás ingresar a la política Muchas cosas que quiso ser O que pretendía ser siendo hombre El tema es que cuando uno no puede lograrlo Al tener un hijo o esperar un hijo Tiene las esperanzas de que en aquel hijo nacido Pueda pues seguir aquel sueño que el padre no pudo En todo caso cuando nace la hija mujer Bueno lo dice la canción ahora que está sonando De Lucho Barrios Cuando nace la mujer ya todo cambia Y todo cambia porque el padre empieza a querer Demasiado a la hija mujer Tanto así que termina olvidándose por ese deseo Como me sucedió a mi tres veces Las hijas mujeres generalmente se dice que son muy apegadas al padre Las hijas mujeres siempre están queriendo mucho al papá Queriendo que las engrían Y siempre son fieles y leales al padre Siempre están queriendo jugar con el papá Pero como es la vida de digamos Disconforme en el sentido de que Teniendo el padre ese deseo de querer a un hijo hombre Le sale la hija mujer Y la hija mujer pues termina dándole ese amor Y ese querer Que justamente como te decía al principio Hace que el padre termine olvidándose Todo aquel deseo Porque era tener un hijo hombre Al principio en mi caso Era más por un tema de fútbol Recuerdo yo Que siempre decía tener un hijo hombre Para poder verlo jugar fútbol Llevarlo a hacer fútbol Es fundamental Eso era mi idea digamos Pero no fue así Tuve mi primera hija Y bueno Se fue disipando aquel sueño Porque me encariñé demasiado Amo mucho a mi hija Ese amor fue grande Inmenso Y bueno terminó pues por La siguiente hija mujer Y decir no está bien La hija mujer bueno Tiene sus cosas ¿no? Es muy bonito estar con la hijita mujer Y la mamá siempre las visten bonito Viste ese detalle que tienen Con las hijas mujeres más delicadas Más protección Y ya en mi tercera hija Mujer bueno Ya totalmente No, no No quise Ya no tuve ni siquiera ese anhelo De tener un hijo hombre Nada Para mí era normal Y así suele suceder seguramente En tu caso Donde tú estás anhelando Tener un hijo hombre O si eres soltero O si estás en proyección De convertirse en un padre Quizás quieras tener un hijo hombre Pero Vamos a hablar fundamentalmente De los que ya tenemos Las hijas mujeres ¿no? Y que Que nos sucede Y que nos pasa por la cabeza Cuando Queremos protegerlas No sé si Demasía O exageradamente Exageradamente Bueno no es exageradamente Porque en realidad El padre Quiere proteger a la hija No quiere que nadie se acerque Yo he Yo he concluido En 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 una imagen así No sé si a ti te parece Pero yo creo que el hombre Por ser Conocedor De toda la maldad Del mismo hombre Y no No voy a generalizar Tampoco Voy a Voy a decir Que estoy hablando Por mí Porque no es el caso Simplemente He hecho un estudio Con mis amigos Con mi viejo Con mis No Con 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 amigos Que tienen hermanos Hombres O sea En mi vida Donde he pasado Y he escuchado Las palabras de los hombres En general He sacado una conclusión Y la conclusión Es que El hombre Por ser Conocedor Exactamente De lo que hacen Los hombres Porque El hombre Es muy malintencionado Muchas veces Justo cuando está Muy joven Cuando está muy joven En general Tanto el hombre Como la mujer Es muy aventado A la A la acción Sin medir las consecuencias Eso vamos a dejarlo Bien claro Ambos En hombre Y mujer joven Pero el hombre El hombre Tiende a tener Esa malicia De experimentar Con Tener varias Enamoradas No mide El peligro La relación No mide Si es Este Puede hacer Puede dañar un corazón No lo mide Entonces Como el hombre El hombre Papá Conoce eso Va A siempre Estar A la defensiva Y proteger A su hija De Todas las ideas Malas Que pueda llegar Un hombre Nuevo En la vida De su hija Y poder hacerla Sufrir Ahora bien Esa es mi teoría ¿No? El hombre Sabe Con qué intenciones Puede llegar Un hombre joven Un adolescente ¿Ok? Ahora Una madre De familia Que me esté escuchando Podrá decir No 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 todos los casos Son iguales Pero ¿Por qué piensas Que todos son así? O Hay madres Que podrían pensar Es la ley De la vida Equivocarse Es la ley De la vida Que es preferible Que mi hija Conozca Todos sus errores O Que pueda Caer en un error Para que aprenda Y la vida La forme Y la haga más dura A ver Esta parte No me gusta a mí Esa parte En la que se dice Que uno Tiene que caerse Para aprender A mí no me gusta Personalmente Y bueno Yo voy a respetar La opinión De ustedes Pero Fundamentalmente A mí no me gusta Esa idea De que la persona Tenga que golpearse Para aprender Porque eso es Eso es Digamos Eso es masoquismo Nadie Nadie Tiene que golpearse Para aprender Por ejemplo O sea Tú No tendrías Que ser Operado O operar Para ser doctor Tú tienes que estudiar O sea Todo se puede aprender No necesariamente Tienes que ser Sometido Al acto ¿No? En sí Para poder aprender Qué significa Entonces Yo creo Que si un Hombre Llega A la vida De tu hija ¿No? Y quiere estar Aventurándola ¿No? Quiere ser Jugar con tu hija Y con los sentimientos Entonces ¿Por qué no escuchar A un padre Que le dice A su hija Mira Este no es ¿No? Entonces Eso es fundamental O sea No se puede Exponer a la hija Y estas son Las madres Modernas Que piensan Que la hija Podría Equivocarse Y siempre estar Aprendiendo ¿No? Y que eso La va a hacer Madurar Bueno pues Dicho eso Dicho eso Vamos a pasar A explicar un poco Y te voy a dar Unos tips Porque si Yo he sido De aquellos muchachos En cual Me ha aventurado Demasiado Y no he medido No he medido Mucho El sentimiento De las mujeres Yo lo tengo Que aceptar Esto no es grave La mayoría De chicos Que me puedan Estar escuchando Generalmente Lo hacen Mira Si un joven Crece Siendo tranquilo Siendo Digamos No queriendo Tener muchas enamoradas Siempre Hasta En las amistades Es obligado A tener Que tener O varias Enamoradas O digamos A no ser A no ser Digamos Sometido Por una enamorada Terminas con una chica Te dura Dos días Tres días Tres semanas Dos semanas O sea No hay un joven Maduro Es imposible Hasta las mismas Circunstancias Lo motivan Al hombre Al hombre joven Adolescente Hacer así Ahora Dicho eso Vamos a hablar De los tipos De enamorados Que llegan A la vida De tu hija ¿No? Yo te voy a dar Algunos tips Y te voy a dar Algunos tips Porque soy Buena gente Porque muchos chicos Me van a odiar Porque es difícil Dar los secretos De los muchachos Que andan Por la vida ¿No? Rondando ahí La esquina De tu hija Para poder Hacerlas caer Paso Paso Número Uno Que es importante Tener en cuenta Primero Vamos a separar Vamos a hablar De un joven Que no se dedica A la vida Mala Digamos ¿Por qué? ¿Por qué te voy a decir esto? Porque Me he dado cuenta Que en la actualidad Las chicas Las chicas Adolescentes Están mirando Más A chicos Que tienen una vida Desordenada O sea Ya sin hacer Tanto esfuerzo Y mérito Estos jóvenes Logran tener A las chicas ¿Por qué? Por una serie De factores Por ejemplo La popularidad El rock La música Que escucha El muchacho La forma de vestir Del muchacho El cabello largo Se coloca aretes Piercing O sea Ya hacerlo De esa moda Puede ser Un chico Delincuente Puede ser El chico El cabecilla De la banda O tiene una moto Entonces Esas cosas Yo me he dado cuenta No voy a generalizar A todas las chicas Pero me he dado cuenta Que Eso Hay chicas Que Les atrae eso Entonces Ya sin hacer Ningún esfuerzo Los muchachos Ya obtienen Una victoria Sin hacer nada Yo no voy a hablar De eso De ese tipo De muchachos Voy a hablar De los que De los que Van Y hacen su trabajo Para Enamorar a una joven Entonces Yo te voy a hablar Sobre ese tema A ver Te voy a dar unos tips A ver El joven Que De un inicio Lo conoces Primero El lugar donde Conoces a la persona Habla mucho De la persona Eso es fundamental Muchachos El lugar donde Conoces a la persona Habla mucho De la persona Dime Con quien andas Y te diré Quien eres Si tu Encuentras A un muchachos Gracias por ver el video.